Lo bueno es cuando padres e hijos pueden acercarse Y ver juntos un excepcional espectáculo Te estoy hablando del zorro Esta genial realización personificada En el genial actor Fernando Lupis En una carpa magnífica que está emplazada En el complejo Chapac Malal Con una escenografía excepcional Y una puesta en escena que no te podés perder Los papis para recordar el personaje Y los chicos para vibrar nuevamente Con esta realización que sigue siendo vigente ¿Dónde? Acá Este verano la gran atracción está en Chapac Malal Vení con tu familia a disfrutar del zorro Teatro de acción, acrobacia, caballos y peleas de espadas Una historia de amor y justicia En la ruta 11, complejo Chapac Malal, Marbel Plata De martes a domingo, 21 a 45 horas Reserva tu localidad en tuentrada.com Presidencia de la Nación Seguimos en este cada día 2014 Mirá, es un gran tipo Estuvimos alguna vez en alguna cruzada Es un gran artista, es un ídolo De los chicos y los grandes Éramos muy chicos Quizá uno de los recuerdos más lindos de la infancia Fue cuando este señor que estaba al lado Cruzaba las espadas con armas y nada menos que Guy Winans Es un gusto enorme recibir a Fernando López ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias Muy bien, bien Bien, bien Una buena temporada Buena gente Y pasaron cositas Tuvo un golpe en el ojo Y bueno, alguna vez me tenía que pasar Sí, el corazón está de verdad Hay riesgo Sí, y bueno Pero ahora estoy mucho mejor Ya tengo De a poquito se va curando el ojo Seguro Cuesta un poco hacer las funciones Pero ahí estamos Eso demuestra a los chicos Un verdadero bebé, ¿no? Mar del Plata A partir del año 78 Para vos tiene otro color Sí, sí fue un año Para mí Inolvidable En el año 78 Hicimos el récord De toda la historia De Mar del Plata Y de la Argentina Exacto 246 mil y pico De espectadores De casi 250 mil espectadores En una temporada Están haciendo fuerza Para hacer el predio ese Nombrar lo histórico Es que sí Juanme Justo y Edison Juanme Justo y Edison Sí, sí, sí Fue una maravilla Estar trabajando con El William 750 show Dice Sí Yo los anotaba Todo Porque para mí Cada vez que estaba Frente al zorro Era Era un sueño Exacto Y yo estaba Era tocado por la varita Porque para mí Siendo grimista Fanático del zorro Y que De repente No lo podía creer Bien Día a día No lo podía creer Bueno, hace poquito Hubiese cumplido 90 años Un tipo sano Un tipo que se cargaba de energía Cuando te da la mano Como decís vos Sí ¿Cómo lo imaginas hoy? No, hoy lo imaginaría contento Tal vez viniendo a la Argentina Para poder estar junto con nosotros O viviendo en la Argentina Porque él amaba a la Argentina Yo siento que igual Está con nosotros Es como Fue mi segundo padre Y yo a mi papá También a Enrique Lo tengo en el alma Y a él lo tengo acá También Un gran tipo Un gran agrimista Gran agrimista Exacto Gran persona Más que nada Porque Él quedó encasillado En el zorro Si bien hizo muchas Muchas películas Y series Pero quedó más Con el zorro Y es un personaje Muy noble Así que A mí tampoco me molestaría Que el día de mañana Me encasillen O ahora Pero ese sentimiento de fierro Te lo pasó a vos Y tenemos que hablar de vos De cómo te sorprende Esta montaña azul Cada noche Con los chicos Cómo es ese feedback Es muy lindo Porque para poder hacer Este espectáculo Que fue un sueño De Gaia Hacer toda una obra completa En una carpa de circo Él decía Esto Porque nosotros Hacíamos de 17 a 20 minutos El show que duraba Dentro del Circo Real Madrid Y él decía Hacer todo Un capítulo Qué lindo sería ¿No? Y quedó la nada Eso Y con el tiempo Me convertí en productor Porque empecé a hacer Espectáculos Trabajar Como productor Y invertir en teatro Y bueno Cuando me tocó hacer el zorro Dije Bueno Vamos a hacer ahora La octava versión del zorro Va a ser El soporte Va a ser una carpa de circo Con caballos Y como yo tengo muchos contactos Con gente de circo Sé dónde se alquilan las carpas Sé con quién Sí Con quién no Entonces Bueno Golpeé la puerta Del turismo de la nación Que me dio una ayuda impresionante Gracias a Dios Me dio un subsidio Para gente carenciada Que no tiene Poder De medios Para poder ir a ver teatro Así que Tenemos una base De 300 chicos Y padres y chicos Que no tienen Posibilidad de pagar un teatro Lo van a ver Disfruta muchísimo Más otras 300 personas O sea que Estamos metiendo un promedio De 600 personas por día En una carpa Que alberga 900 y pico Estamos contentos Porque como actores Y como disfrutadores De nuestros personajes Tenemos la cancha llena Seguro Es un espectáculo muy raro El teatro de acción Que nosotros O reinventamos O impusimos ahora Sí Es una cosa nueva Es algo nuevo en el mundo Que seguramente Ya verás Algún ruso Algún francés Va a ser lo mismo Nos van a copiar Pero ojalá que lo hagan ¿No? Yo al contrario Yo quiero que lo hagan Pero nosotros ahora Tenemos el zorro Y Robin Hood en Córdoba O sea que ya abrimos El segundo teatro de acción Vamos avanzando Pero hablando del zorro Nosotros disfrutamos muchísimo Jugar al zorro Así es Jugamos Jugamos al personaje Cada uno juega Cada actor Por eso El ejís al elenco Todos se tienen que involucrar De lleno Sí Y todos tienen que sentirse Que son protagonistas Porque el soldado O el indio El más chico personaje Tiene que tener su protagonismo Tiene que jugar y sentirlo Bien Y tenemos actores de trayectoria Como Pablo Napoli Como Marceno Cerre Está Araceli Lizazo Que fue la que enamoró al zorro Sí, sí Y está haciendo un personaje de Lola Bettina Capetillo Que es un avión Una mujer divina Hace acción Pelea Canta Hace todo Y es bonita Es buena persona Gracias por venir Fer No, gracias a ustedes Un gustazo enorme Gracias Nos vemos Que sigan para adelante Seguimos en cada día